Música Estoy haciendo tazos de tamarón Voy a hacer tamarón así Lo voy a hacer en un taco Con arroz blanco Y un taco Yo estoy así con las náuseas El jabón Dawn Que estaba usando el azul Ya me tenía fastidiada Porque no saca bien la grasa Y alguien me recomendó este de meses Este producto ya lo uso Para limpiar Pero compré para lavar los frases Y si me gustó Si lo recomiendo Huele rico Y si me ha funcionado Voy a enfisarlo A ver, me falta un poquito Les puse poquita mayonesa Y les voy a echar salsa Esa salsa la hice en la mañana Con los huevitos Es con tomatillo y chile Se me está haciendo agua la boca Y claro, no puede faltar un limón Y claro, no puede faltar un limón Un limoncito Y ya probé uno Y ya probé uno Está bien rico Lo voy a probar aquí en cámara Para que me crean Está bueno Cuidado, cuidado Sí, ahí está feo Yuck Está sucio Vamos para allá Mira, ahí hay más Ahora se quiere bajar también Wait for me ¿Está sleepy? Ok, we got to be very quiet They're sleepy That's gross Hay peces allá Vamos a un lago Se llama Duck Palm So, pienso que es Un lago que se conoce por los patitos Espérate amor I'm back here Dice Isaac Y el agua no está profunda Pero no es para bañarse Solo es para que vengamos a ver los patitos Y a comer nuestro lunch Hey, be safe Isaac, be safe Lo asustaste Lo asustaste Le dijo Isaac I got you I got you Vamos a Mira ese chiquito Isaac Mira ¿Te gustan, mami? Se acaba de despertar ella Estaba un poquito triste ¿Te quieres bajar? Ok, voy a bajarte Nada Estoy batallando Porque se quiere meter toda No me hace caso Ya, ya se sentó Y es agua Yo pienso que está bien O sea Es que sea delicada Pero Yo sé que hay aguas Que de veras No deberías ni de Cocar Lo bueno es que está caliente hoy No está frío Pero ahí están los patitos Hay muchos Ahí hay una familia de patitos Otra 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 Está sucia el agua, papi No, no No te trajes el agua Agua de rana No, no toques el agua No, es que a ellos Les encanta el agua Yo pienso que Cualquier niño No se resiste Lo bueno es que Les traje Otra ropa Sí, pues aquí andamos Aquí ando mirando A los niños Me puse este vestido Y ya se me nota más La pancita De veras que Cada día Va creciendo más Y como es el tercero Como que De una vez Pasan los primeros tres meses Como es el tercero Ya crecí más Pero Lo importante es que Este sano el bebé Y que Hacemos ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? ¿Más buen? Mi amor Hola Ella no se resiste Ella no se resiste O sea Ella está diciendo Adita no Mami Y se mete un piecito Un piecito No está honda Pero está bien sucia Oh qué raro Isaac también se mete Bajita la mano Como decimos Está metiendo un pie Y luego dice Mira Ada Ya vimos la familia La familia de pollitos Le digo Isaac Son bebé pollitos Así Le digo Isaac Son bebé pollitos Así como tú y Ada Wait for me They're baby ducks Like you and your sister Stay right there buddy Ok Ada ¿Te tires essa? Algo A Esto No, no, no I bought it Is that it? I bought it Yay Yay are you ? Yeah ya regresaron y les vengan a comer y les vengan a comer y dicen ya nos venimos a sentar aquí aquí hay sombrita ya cambié pero estoy triste porque se me cayó en un arbustro y de hecho por agarrarlo yo también se me metieron unos piquillos ¿estás bien mami? gracias se sacó la comida y también ahorita me venía diciendo le digo vamos a irnos para allá la sombrita me venía diciendo que me duele me duele y ya cuando le vi la rodilla y trae un grande es este una astilla grande no está sangrando ni nada pero quisiera tener unas pinzas o algo un corta uñas pero es importante ahorita que tenga tiempo voy a pasar al Walmart Target y voy a ver si venden un kit de primeros auxilios están jugando un kit de primeros auxilios para tener en la bolsa porque si se necesita siempre tener unas pinzas un corta uñas unas pinzas unas curitas así como le decimos nosotros el alcohol adita venganse para acá venganse para acá y por favor por favor bueno the ants go marching one by one hurrah hurrah ants go marching one by one hurrah hurrah the ants go marching one by one the little one stops to play the drum oh and they all go marching down to the ground to get out from the rain oh the rain the rain no what's after one two the ants go marching two by two hurrah hurrah the ants go marching two by two hurrah hurrah the ants go marching two by two the little ones start to take a snooze and they all go marching down to the ground to get out from the rain hurrah 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 and then ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!